¡Bienvenidos a un programa más de Transformados! Bueno, estamos en Transformando Tus Sábados. Hoy tenemos a nuestro hermano Wilseño que asumió el reto en este 2024 de liderar el Ministerio de Hombres. En nuestra iglesia se llama Gaudá. A continuación él nos cuenta cómo asume este reto. Es todo un privilegio trabajar para la obra del Señor, un privilegio. Me sentí gozoso de poder ser presidente este año de Gaudá, de los hombres de la iglesia. Quiero trabajar con ellos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Queremos trabajar con los hombres en este ministerio de Gaudá. En este 2024 fue escogido como director del Ministerio de Gaudá. ¿Por qué el nombre Gaudá? Gaudá se lo trabaja a nuestro pastor, su corazón. Es reparador de hombres. Ve que en Gaudá hay herramientas de reparación, serrucho. ¿Para qué se usa la herramienta? La herramienta se usa para reparar. Eso queremos hacer con los hombres, reparar sus corazones. Reparar su alma, reparar su vida. Que tenga nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede hacer la obra con nosotros. Es el único que puede reparar nuestros corazones dañados, nuestros corazones que tengan jaices de amargura. Es el único que puede hacer la verdadera obra, el Señor Jesucristo. El Ministerio de Hombres se separa, obviamente, de ustedes. ¿Por qué se da esa dinámica? Esa dinámica lleva muchos años en la iglesia festecostal de haber este grupo de hombres y mujeres. Están las damas y están los caballeros. Aquí nosotros los llamamos Gaudáres. Nosotros somos parte de los caballeros de la iglesia. Para poder enfatizar más en las situaciones de los hombres, hay cosas a veces que no nos atrevemos a decirle también a mujeres o frente a las mujeres. Se nos hace más confianza entre hombres poder hablar y poder llegar con esas situaciones que tienen los hombres a que se lleguen con la confianza donde el pastor o también donde el presidente del caballero. ¿Cuál sería la misión del Ministerio Gaudáres? La misión del Ministerio Gaudáres es poder que los hombres tengan esa confianza y que podamos levantarnos a predicar ese evangelio de Cristo, a cómo el Señor quitaron nuestras vidas, a cómo quitaron nuestros matrimonios, a cómo quitaron nuestros hijos. Esa es la visión del Ministerio de Gaudáres. Y la visión es que este año podamos llegar a más hombres, que por lo menos los que están en la casa del Señor que no se vayan. Y que los que no están, que lleguen a nosotros y que podamos separarlos. Presentarles los primeros días que es a Jesucristo, nuestro Salvador, y que puedan tener la confianza de llegar a la iglesia para compartir con nosotros. Tenemos muchas cosas este año para poder hacer, para salir los hombres solos. Exacto. Eso le iba a preguntar. Este 2024, ¿qué nomás tiene o qué anhela el Ministerio Gaudáres para los hombres? Pues anhelamos salir, tener un compartir, estar tres días fuera de la casa, caballeros son los hombres, con nuestro pastor y poder disfrutar. No es que no compartamos con la familia, no es que no disfrutemos con nuestras esposas en familia. Sí, yo disfruto con mi esposa, pero a disfrutar junto con los caballeros, ellos tienen más oportunidades de poder abrirse a nosotros y poder decirnos, mira, qué bueno esto, y como que se abren más, se ríen más, gozan más. Junto con los caballeros, pues vamos a hablar de muchos temas que a veces no los hablamos en la familia o en grupos. Los caballeros juntos, pues hablamos de los grupos, vamos a quedar en el día de pesca en la playa, vamos a tener charlas para los caballeros, vamos a hacer muchas cosas lindas y maravillosas. Sí, más adelante vamos a seguir preguntando y enfatizando temas de hombres, pero en este caso, ¿qué le diría a estos jóvenes de 25 a 35 años que tienen el anhelo de servir y que tal vez en su iglesia no tienen un ministerio de hombres? Pero viendo esta entrevista dicen, espérenme, o sea, ¿cómo levantar un ministerio de hombres en una comunidad que no la tiene? Pero sí hay hombres. Yo creo que lo primordial es ponerlo en manos del Señor, orar al Señor y pedirle al Señor que los déjame y huir el sentimiento, hablar con el líder de sus iglesias, que es lo más importante, y llevarle la inquietud, decirle, mira, necesitamos aquí una sociedad de caballeros. Ahora, si quieres compartir con la sociedad de caballeros nosotros, de los audales de la iglesia de Corozo Pentecostal, bienvenidos, nos gozamos. No es que se ve que ande en su iglesia, no, más nunca, pero podéis compartir, llamadme, dirá, Bucenio, mi nombre es Bucenio Carlos, o pueden contactarme por la plataforma, por el mismo YouTube, pues contactarme y, o el pastor de la iglesia, Ángel Camacho, nuestro pastor, y con gusto lo recibimos aquí y podéis compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y, no sé, si le quieren decir algo más o... A los gadares este año vamos a, poco a ser fuerte, vamos a gozarnos, la gloria es para el Señor, la gloria es para el Señor. Si alguno tiene alguna idea que pueda llegar hacia mí, pues, bienvenida sea, que somos una familia, somos unos hermanos de Cristo, nos amamos, nos queremos, y lo que queremos es trabajar para el Señor y para ganar almas para Cristo. Eso es lo que queremos, ganar almas para Cristo, para la gloria del Señor. Muchas gracias. Gracias.